¿Por qué? Porque, bueno, en el momento en que no están aquí en Tualitos Hotel Pucame, aquí en Tlaín. Ya en el momento en que no se me ha dado cuenta de que hay gente que hay gente que no hay alcohólicos. Ya en el momento en que no se me ha dado cuenta de que no hay que hay, la Oquitel, un trago que no es un trago de atención. Ya cuando no, no no es un trago de atención. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero gracias a tu tata, yo del 85 para ver la gente pero que no para abuelo a Tiquitelti va de seguro de que la de la Tiquitelti haya pero en el mes que me gustan y me gustan y no me gustan y me gustan pero yo que estaba en el mes 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 ya que se pasa el sábado sepa, pero en el domingo y yo que voy a la y yo 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 ¿Y a otro asiento que no para? ¿Por qué no trae agua del seguro? No va a dejar para el medio de una de esas que no ni jodan. Pero no hay niña que se quiera. 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 No habían cortado en el campo en eléctrico, la pas alarmaba. Cuando yo goto en el году, sino en laarncla en el año Navarro. No mojaba siempre, no había voitido. Pero yo приехaba sin agua, sin tela. y si vaya a luchar, despues, despues está tratando de esto, nada, Dios o peca, y o peca ni mal decir vaya, tan que todo vaya, es la Dios, si vamos a ver que te quistele hay un vicio. Entonces, gracias a nuestra familia, de nuestra hija, 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 gracias a Dios, para Dios, para nada Dios, por qué puedes ayudar a que te quise, no 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 te quise, todo por todo, todas y por todas las hermanas, las hermanas, las vendidas, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.